...en República Dominicana, ¿esto pudiera facilitar las cosas con ese caso? ¿Solo el coronel Piscini está aquí condenado? ¿Qué lectura se le da? Mira, esas son de las cosas insólitas que pasan en nuestro país. Ya en Brasil hay una sentencia. Aquí todavía es un proceso que está en desarrollo. Es bien sabido por todo que la sociedad no cree que solo el coronel Piscini tiene que ver con ese caso. Que hay estamentos mucho más altos que este, que pudiesen estar involucrados en el mismo. Sin embargo, hasta ahora el régimen de consecuencias solo ha recaído sobre él. Pero te reitero, eso es una de las cosas insólitas que aquí pasan. Ya en Brasil hay una sentencia con el caso en Bride. Sin embargo, aquí es un proceso en desarrollo hasta la fecha. Gracias. Gracias.